Con la venia de la Presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hoy acudimos aquí a analizar y cuestionar el desempeño económico de este gobierno. Como lo señalaba mi compañera de bancada, en los últimos cinco años hemos sido testigos de un incremento alarmante en la solicitud de la deuda interna al Congreso. Con un aumento total del 127 por ciento. Este alto endeudamiento representa un peligro inminentemente para la sostenibilidad presupuestaria de nuestro país, especialmente cuando se proyecta una tasa de interés promedio del 9.7 por ciento para el próximo año. Todas las personas que realizan compras para el hogar se dan cuenta que el dinero ya no alcanza, ya no alcanza para comprar lo mismo que antes. Sin duda alguna la inflación ya disminuyó el poder adquisitivo de la mayoría de las y de los mexicanos, los alimentos, los energéticos, los transportes, todo aumentado. Si la solución para sostener los gastos del gobierno es adquirir deuda, estamos cerca de una crisis económica. Los ingresos provenientes de la recaudación no han aumentado lo suficiente para alcanzar a cubrir los créditos y desafortunadamente este gobierno ya demostró que no querrá ni podrá resolver una crisis económica ni una crisis de empleo. Tal y como lo hizo en el peor momento de la pandemia, la reactivación económica no será su prioridad. Y miren ustedes, en el 2019 nuestro país prácticamente no creció y sin pandemia, en el 2020 con la pandemia tuvimos un decrecimiento del 8.2 por ciento, después en el 2021 un crecimiento del 4.8 por ciento y en el 2022 3.1 por ciento. Esto quiere decir que estamos consolidando apenas la recuperación económica de la pandemia. El país de la OCDE que más ha tratado, ha tardado en recuperar su economía y además el que menos invirtió para la reactivación económica. Esto es muy preocupante porque no ha habido una política de apoyo a las micro y pequeñas empresas que, dicho sea de paso, aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto y el 72 por ciento de los empleos de nuestro país. Desafortunadamente los apoyos a este sector son cada vez menores y no existen programas ni políticas públicas encaminadas a desarrollar los encadenamientos productivos que requerimos para competir a nivel global y aprovechar de manera más importante la atracción de inversiones, fortaleciendo nuestra competitividad en los mercados. En el ámbito de los programas sociales, la pobreza y el empleo existen avances que merecen reconocimiento, pero también problemas que no podemos ignorar. La informalidad laboral sigue siendo un desafío significativo para México. Según datos del Inegi, el 55.2 por ciento de la población ocupada no tiene seguridad social. Esto significa que más de 32 millones de personas viven en la incertidumbre económica sin acceso a beneficios esenciales para cuidar de su salud o de su patrimonio. Además, es preocupante observar que el aumento del empleo formal se ha logrado a costa de salarios insuficientes para millones de trabajadores. Más de 8.4 millones de personas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran en esta situación incapaces de comprar dos canastas básicas con sus ingresos. La situación económica es delicada, la informalidad laboral sigue siendo un problema grave y la austeridad no ha producido los ahorros prometidos. Como legisladores es nuestra responsabilidad abordar estos problemas y trabajar juntos para encontrar las soluciones que beneficien a las y los mexicanos. Compañeras y compañeros, y les recuerdo, este crecimiento tiene una gran aportación de Jalisco y de Nuevo León, líderes en creación de empleos, en atracción de inversiones y en crecimiento económico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.